Música ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial y que estén pasando un excelente día Mi nombre es Fernando Oviedo y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video En el cual vamos a hablar sobre la marca de HJC nuevamente Y es que para los que ya sean seguidores del canal recordarán que ya habíamos hablado sobre esta marca anteriormente Pero bueno, si tú eres nuevo aquí en el canal te recuerdo que si te gusta la información te puedes suscribir Y darle like también a este video que eso me va a apoyar muchísimo Y ahora sí te voy a comentar brevemente lo que es HJC para que pues bueno, entremos en contexto y la conozcas un poco más HJC pertenece a las 10 mejores marcas del mundo Esta marca es coreana y está fabricando actualmente en Vietnam todos sus cascos El modelo de casco que te voy a mostrar ahorita es un casco abatible Pero no solamente cuenta con cascos abatibles la marca de HJC Sino que cuenta con cascos cerrados, cuenta con cascos 3 cuartos, medios, de cross, doble propósito De todo un poquito realmente y son de súper, súper calidad Otra cosa y es lo más importante es que todos los cascos de HJC vienen certificados sin excepción Así que sin más rollo señores vamos con la intro y comencemos con el video Y bien señores ya tenemos aquí al casco, al CL Max 3 Flow que es el modelo que les voy a presentar el día de hoy Pues bueno, las primeras cosas a destacar es la pintura, vean nada más este color que es gris, negro y amarillo Que en lo personal me gusta muchísimo, pero pues tú tranquilo, si no te gusta hay muchísimos otros colores Te puedes encontrar aproximadamente 10 colores de este modelo diferentes Así que por gustos no te preocupes, no pasa absolutamente nada Tú puedes buscar en internet los demás modelos y uno te debe de gustar Y si no, pues bueno, puedes elegir otros modelos de la marca de HJC Ya que hay muchísimos que te ofrecen muy buenas cosas Primeros rasgos importantes, el diseño Está preparado para que lo puedas usar tanto en ciudad como para carretera Ya que casi todos los cascos de HJC pasan por un sistema que se llama túnel de viento En el cual se encargan de checar cómo va a estar la dirección del aire Y cómo se va a comportar el casco a medida que vayas a toparte con unas circunstancias así donde haya muchísimo aire Porque a veces llega a pasar que hay turbulencia y un poquito así como que de movimiento y todo este rollo O que a lo mejor suena muchísimo el casco y todo esto, ¿no? Entonces esa prueba del túnel de viento se encarga para ver cómo va a estar la aerodinámica más que nada del casco Cómo va a recibir el aire Ya dicho esto, vámonos con la mica Y es que nos encontramos una mica que viene con un sistema para antirrayaduras Aunque realmente todos te van a decir lo mismo y aquí depende más del cuidado que le des El que se vaya a rayar o no Aunque cabe destacar que los materiales de las mica son diferentes en todos los cascos Y se pueden rayar en unos mucho más que en otros En este caso me consta que HJC tiene muy buenos materiales y que las mica se tardan muchísimo en rayar A menos que seas descuidado De ahí señores nos encontramos una mica que ya viene preparado para el pinlock Y bueno, si tú no sabes qué es el pinlock déjame comentarte brevemente qué es Es una segunda mica por así decirlo que va en la parte de adentro de aquí Que se soporta en esto que se llaman pines, estos puntitos aquí se llaman pines Se soporta ahí dentro y lo único que va a hacer el pinlock es la función de que no se te empañe el casco Porque cuando hace mucho frío o que a lo mejor está lloviendo es una lata que se te está empañando bien canijo el casco Y tienes que abrir la mica a las de fuerzas para poder desempañar la mica, ¿no? Pero eso sí, este casco no viene ya con el pinlock, no lo incluye Solamente viene preparado para que se lo instales Debes de comprarlo aparte y más o menos te cuesta unos 800 o unos 900 pesos mexicanos Dependiendo del lugar en donde lo compres Una cosa padrísima de esta marca de HJC que es algo que me encanta a mí Es que tiene mecanismos para la mica muy fáciles de usar Porque normalmente a lo mejor tú le compras la mica de colores porque a ti te gusta, no sé, en oscura Y se la vas a cambiar y no se te va a hacer nada difícil Solamente tienes que empujar la palanquita que está en la parte de aquí Empujamos y como ves ya salió, es facilísimo Y para volverla a poner tampoco te compliques Solamente hay que empujar y ya quedó lista para la acción Sin ningún problema y súper, súper fácil Como ya te había comentado anteriormente, este casco es abatible Lo que significa que con este botoncito de acá, jalamos y subimos Esto es algo súper, súper práctico Lo cual te va a servir muchísimo para que, por ejemplo, si andas en ciudad Puedas pedir instrucciones o alguna cosa por el estilo Tú nada más levantas, puedes hablar con una persona Y te va a escuchar perfectamente y tú también vas a escuchar perfectamente a la otra persona Pero eso sí, este casco viene preparado para que le integres el intercomunicador Con lo cual vas a estar comunicado con todas las personas que vayan a tu alrededor En dado caso de que sean de tu grupo y que tengan el mismo dispositivo Y también puedes ir conectado con la persona que lleves en la parte de atrás Si no sabes qué es el intercomunicador, es un dispositivo que lleva lo que son bocinas, micrófono Y el dispositivo que normalmente va por fuera es para poder hablar con las demás personas Para que a lo mejor la persona de atrás tiene el mismo mecanismo, el mismo sistema Y es con la forma en la que puedes ir hablando sin tener que gastar una llamada telefónica Y de igual manera sirve para que te conectes con tu celular Y vayas escuchando música en dado caso de que te guste O que a lo mejor que te llamen por teléfono Tú ya contestas desde el dispositivo y listo Nos pasamos ahora con los interiores Y es que nos encontramos un casco con interiores antibacteriales Pero de igual manera son 100% extraíbles Únicamente vas a jalarlo con unos broches que están en la parte de adentro Como ya casi todos Solamente los jalas y listo ¿Ves? Ya salió Es muy muy fácil poder sacarlos Y ya lo único que tendrías que hacer es agarrar Meterlos a tu lavadora Los deja secar perfectamente Y ya cuando estén secos ahora sí para adentro Vamos a volver a ponerlos y listo Otra cosa que tenemos en este casco es el cubre barbilla Y es que esto es súper padre y súper importante también Porque aquí se va a evitar que se te filtre todo lo que es la tierra El aire, el agua también Y tú lo puedes retirar en el momento que gustes Solamente con unos broches que están en la parte de adentro Que de hecho está un poquito durito como pudiste ver Pero eso está muy bien Porque a veces te pones el casco y ya se te salió Y a veces te lo vas a quitar y otra vez ya se salió Entonces ya nada más tienes que colocarlo con los broches nuevamente Y ya quedó listo para que puedas rodar nuevamente Vámonos con el ajuste del cuello señores Y es que nos encontramos un cierre de doble D o de doble anillo Como ustedes lo conozcan Y este valga la redundancia es el más seguro de los seguros que hay Aquí en pantalla te estoy mostrando cómo se pone Y la verdad es que es bastante sencillito Solamente que si tú no lo has ocupado se te va a hacer algo complicado al principio Pero es cuestión de acostumbrarse nada más De ahí vámonos con las ventilaciones Y es que tenemos ventilación en la parte de aquí adelante Que solamente bajamos, están abiertas, subimos, ya se cerraron Y ya no se va a meter nada, nada de aire aquí En la parte de arriba nos encontramos unas ventilaciones casi del mismo sistema Para arriba ya se abrieron y para abajo se cerraron Sin ningún problema, sin ningún detalle Y en la parte de atrás en un espacito chiquito Aquí es donde va a salir el extractor de calor Aquí es donde va a salir el aire caliente Aquí entra todo esto, el aire frío, el aire nuevo Y en la parte de atrás va a salir el aire caliente Para que no se te acumule ahí y no estemos sudando tanto Otra cosa muy padre de este casco es que tiene un mecanismo en la parte de aquí arriba Que seguramente ahorita te preguntaste para qué es Y es que en este caso como es un casco que viene preparado para que lo ocupes Tanto en ciudad como carretera como ya te había comentado Con el sistema de aquí vamos a bajar las gafas Vean qué sencillo es Únicamente agarras, regresas y ya quedaron en su lugar nuevamente Y ahora vámonos con los materiales ¿De qué está hecho este casco? Pues bueno, este casco viene fabricado de un material que se llama APC Que bueno, en español sería compuesto de policarbonato avanzado El cual, pues bueno, es un material bastante resistente Que te está diciendo que es ligero Y que también te está ofreciendo una muy buena absorción para cualquier impacto En el caso de este casco nos encontramos con certificación americana de OT Pero bueno señores, vámonos con la prueba de fuego Vamos a probar este casquillo Vamos a ver qué onda ¡Hómbale! ¡Uy! Señores, la verdad es que está súper cómodo el casco Se siente perfectamente bien acolchonado Cómo agarra bien la cabeza En este caso está ahí extra grande Me queda un poquito grandezón Vean nada más Vean, o sea, sí hay un movimiento Yo creo que ya la talla ya estaría perfecto Pero en este caso, vean por ejemplo aquí Aquí bajamos las gafas Y ¡Wow! El tintado de las gafas está muy bien Muy bueno Se ve excelente La calidad está súper bien Y en este caso vamos a cerrar Vamos a ver Al momento en el que cierras tú el mecanismo Se siente como te aprieta un poquito más de los cachetes Yo creo que más que nada porque aquí está agarrando aquí La barbilla, esta parte Pero la verdad es que se siente un casco de una súper calidad Y pues bueno, es lo que yo esperaba de HJC Es muy bueno ¡Bien! El único detalle que yo vi ahorita Que abatí el casco Es que la mica no se regresa en automático Eso es un punto malo a mi parecer Porque tiene que hacerlo Vean por ejemplo Vamos a abatirlo Si lo abates La mica se queda levantada Y este es un problema bastante grave Porque al momento de salir a carretera O alguna cosa por el estilo Esta cosa si se queda arriba ¡Pum! El aire te jala Pero bueno Únicamente hay que empujarla Y ya quedó ¿No? Sin problemas Que de todas maneras Con el mismo abatible El aire te está jalando aquí canijo No es para que lo ocupes así como que abierto Al momento de que vas en carretera O incluso en ciudad En alguna rectita Alguna cosa por el estilo No es la idea El que lo vayas ocupando Todo el tiempo abierto Claro que ya aquí depende De cada quien De como Decida ocuparlo ¿No? Pero realmente no es la recomendación Y ahora señores ¿En cuánto nos podemos encontrar Esta belleza de aquí? ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto me va a costar? Pues bueno En este caso Es un casco que más o menos Está costando unos 4 mil 400 pesos Hasta unos 5 mil 500 Más o menos Depende del lugar En donde lo compres Y pues bueno Me parece que también Por los colores Cambia de precio Entonces habría que checar ahí Este dato Tendríamos que checarlo Y pues realmente Se me hace un casco excelente Para el precio que tiene Se siente mucha Mucha calidad Como bueno Es típico de HJC Que te ofrezca todo esto Y de verdad Que vale mucho Mucho la pena Así que señores Díganme ¿Qué les pareció este casco? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Más o menos Puede ser Que se lo compren No sé Ustedes díganme Todo lo que me tengan que decir Aquí abajito en los comentarios Están siempre disponibles Para ustedes Y recuerden también Suscribirse aquí al canal De YouTube Si es que les gustó La información Por favor Denle su like Que eso me va a ayudar muchísimo Y bueno señores Espero que les haya gustado el video Que hayan aprendido algo nuevo Solamente me queda recordarles Que en la parte de la descripción Está la dirección de aquí de la tienda Para que nos vengan a visitar Que conozcan el casco en físico Y que vean todos los productos que tenemos Porque tenemos bastantes para ustedes Para ofrecerles Y también recuerden Que en la descripción También se encuentran los links Para que puedan ir a ver La página de Facebook Twitter E Instagram Que aquí está la grabación de pantalla Para que vayan a ver Todo el contenido que tenemos Que le vayan a dar el follow a la página Y que también le vayan a dar Sus respectivos likes a las fotos ¿No? Recuerden también Que todos los productos Que saquemos aquí En el canal de YouTube Van a estar ahí en Instagram Así que vayan a dar una vuelta Y vean a ver que tal Que les parece Y señores Sin más por el momento Me despido Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!